Hola mis amigos y mis amigas queridas y queridos de Ecos Rock ¿Cómo están? Espero que muy bien todos Pues estamos aquí a punto de empezar el concierto de Roger Waters El ambiente se empieza a calentar, la gente está llegando Vamos a ocupar nuestros lugares Y es cuestión de unos 15 o 20 minutos cuando mucho que esto empiece Yo los invito a que estén conectados con nosotros Ya sea, voy a procurar según como estén los datos Hacer alguna transmisión Y también está por acá mi cuate, Daniel Suárez Co-administrador de Ecos Rock Si no pueden aquí, nos vemos en FB Ecos Rock Que también él va a estar transmitiendo para todos ustedes Así es de que tengamos un poco de calma Esto se está llenando como les digo Y cuestión de... Gracias por sus corazones Ahí está, ahí está, ahí está Bueno, nos vemos en unos minutos Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video